Acaban de confirmarnos que el 5 de enero van a embarcar la primera formación de un total de 25 formaciones de 9 cauchas cada uno que hemos adquirido para el ferrocarril Sarmiento, así que calculamos que en febrero deberíamos tener la primera formación en la Argentina, en el Sarmiento, y por supuesto que en el término de 6 meses posteriores, la primera entrega, deberíamos tener la totalidad de las 25 formaciones. Y por el otro lado, han visitado 9 plantas, algunas de pasajeros, otras descargan y están evaluando adquirir o asociarse con alguna empresa local para empezar a producir material rodante en la Argentina. Estas empresas son de las empresas más importantes en materia ferroviaria en el mundo y tienen por un lado una alta tecnología y tienen posibilidades de financiamiento, dos cosas que son estratégicas para, de cara al futuro, el desafío que tenemos nosotros en materia de transporte. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un enorme desafío también en materia de carga. De hecho, no hemos hecho cargo del Belgrano Cargas Sociedad Anónima, lo hemos transformado en una empresa del Estado y hemos integrado el sistema de puertos. Hemos rescindido el contrato que tenía esta empresa brasilera, ALL, que no había cumplido con ninguna de las condiciones exigidas por el contrato y nos hemos hecho cargo del Estado, que es el tren mesopotámico y el ferro central. Hay un potencial en materia de carga fundamental y porque, por otra parte, es lo que nos ha pedido la Presidenta en relación a trabajar para bajar los costos de la logística para que la producción argentina sea cada vez más competitiva. Una de las grandes dificultades que afrontamos es el déficit de material rodante. El material rodante en la Argentina tiene más de 50 años. De ahí la decisión política de la Presidenta de acompañarnos a este desafío de adquirir todo el material rodante para las líneas del área metropolitana y ya para algunos de larga distancia. Imagínese usted que vamos a estar reemplazando los 580 coches que funcionan hoy de pasajeros en la Argentina por 1.220 coches absolutamente modernos, nuevos, en materia de seguridad, en materia de comodidad. Y eso nos va a incrementar la frecuencia y eso va a redundar en un mejor servicio. Ese es el desafío que tenemos y es lo que estamos llevando adelante.